Y que griten los que están presentes Hoy va a bailar ese presidente Estoy tan pegado que no salgo de tu mente Quieren apagarme y yo no tengo frente Pa' bailar no existe pena Este funky se candela De aquí nadie va pa' afuera Esto lo bailan en la favela Izquierda, derecha Pa' arriba, pa' abajo Izquierda, derecha Compiando Quien está presente Las novenas se leen Fica locona y se juega pra gente Pa' bailar sin prego Pa' bailar con bumbum tan tan Mueve ese 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 bumbum Ese bumbum Ese bumbum Mueve ese bumbum tan tan 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 Mueve ese bumbum tan tan